La directora del INDERBA, Caterina Gómez, entregó un balance general sobre la media maratón centenario que se realizará en las calles del distrito el 3 de diciembre de este año. Una cifra histórica para una actividad que se realiza por primera vez en Barranca Bermeja. 1.300 personas inscritas completamente para la maratón este próximo domingo 4 de diciembre en todo Barranca Bermeja. Bastante loable esta cifra, vale mencionar que es una actividad que se realiza en muchas ciudades pero por primera vez se está realizando en Barranca Bermeja y nos ha sorprendido la acogida que ha tenido en la ciudad. El Club Corredera será la encargada de organizar y dejar todo listo para los más de 1.300 corredores que se medirán en este evento federado en el que podrían participar más atletas. Bueno, todavía estamos en conversaciones con la liga porque finalmente el evento es federado. Tenemos la aprobación de la Federación de Atletismo y de la Liga Santanderiana de Atletismo. Y pues estamos teniendo inconvenientes. Ustedes saben que pues de todas maneras hay que asegurar que todas las personas que corran tengan una garantía, un seguro médico. Entonces estamos en las últimas conversaciones para que nos dejen salir un lote sin inscripciones o que ese día se puedan vender de manera presencial las inscripciones, pero lo importante es que las personas tengan un seguro médico. Desde el Inderva, patrocinador oficial de la Media Maratón, esperan con ansias este evento deportivo que pondrá a Barranca Bermeja en el mapa nacional del atletismo.